... Estamos en calle Rivadavia, acá en la cercanía de la biblioteca principal Rivadavia, y en este marco se lleva a cabo la feria de las librerías, aquí abierta a todo el público con mucha música, mucha gente que se ha acercado a recorrer, a ver los distintos libros que hay en oferta, y nos acompaña la bibliotecaria de esta biblioteca, Darien Chauspe, ¿cómo surgió esta idea y cómo viste el desarrollo de la jornada? Bueno, en realidad esta es una de las actividades que se va a llevar a cabo en el marco de los 85 años de la biblioteca, que se cumple en el 15 de noviembre, y bueno, es una de las tantas que vamos a plantear para conmemorar, y es un año muy importante cumplir 85 años, y esta es una iniciativa para seguir fomentando y generando el hábito lector desde la biblioteca. En este caso, por medio de las ferias de las librerías, es una forma de sacar la biblioteca a la calle y que luego nos visiten, y de esa forma ofrecerle a las librerías de nuestra ciudad el volver a retomar el contacto que después de la pandemia se ha perdido con los clientes, y bueno, están muy contentos con esta actividad, con esta propuesta, así que felices. Además de lo que ya dijo Nadia, te demuestra la cantidad de gente que visitó la feria desde que comenzó, porque no habían terminado de armar las distintas librerías cuando ya había gente recorriendo, la necesidad que tiene la gente también de estar en contacto directo con el libro, porque si bien sabemos que en la época que estuvimos en pandemia las librerías vendían en forma virtual, pero no es lo mismo cuando estás con el librero, que intercambias opiniones, que preguntás, que consultás, que te aconsejan. Eso es algo que se notó, que se necesitaba mucho, y creo que fue un objetivo logrado. Esta propuesta que fue, la verdad, muy linda, muy interesante, en el marco de los festejos, 85 años de la Biblioteca Municipal, 85 años de trayectoria, 85 años de enseñar, de aprender, quién no ha pasado por estas puertas y ha agarrado sus libros para estudiar. Todo lo hemos hecho, y la verdad que es una puerta a la cultura fundamental. Y en este contexto, de este programa, que las librerías pueden estar aquí en la calle, bueno, veo mucha cantidad de gente que ha podido acercarse, preguntar, comprar también, esto sirve también para que las librerías puedan aumentar sus ventas en un contexto también difícil. Estas son actividades que ayudan también en ese sentido. Por supuesto, la cercanía del libro, la cercanía del librero, los lectores con el contacto directo, escuchamos también cuentos. Bueno, una movida cultural muy interesante que en estos tiempos cobra doble valor, ¿no? Porque la importancia de poder reencontrarnos, de poder estar en espacio público, de poder estar en contacto con los libros. Bueno, los que somos amantes de la lectura, estos son espacios fundamentales. Y creo que se da en un marco muy interesante los 85 años de la Biblioteca Municipal. Y también es una previa a la que va a ser la feria del libro prontamente. Así que felices de poder organizar esto, felices de que la sociedad ha respondido muy bien y felices también de que los libreros puedan vender también parte de sus libros. Estamos con Alicia Marchisotti, una de las vecinas que se ha acercado a esta feria de las librerías aquí en Calle Rivadavia. ¿Qué le parece este evento? Me parece hermoso. Me parece bárbaro todo lo que hacen en culto, todo lo que hacen, porque están pensando, digamos a mí, lo que significa lectura, además de ser una docente jubilada, me significa mucho para el alma. El lugar justo nos acompañó el día. Así que ojalá se vuelva a repetir. Estamos con Jacqueline Peovich de la librería Babilonia, una de las que se ha presentado en esta primera edición de la Feria de las librerías aquí en Calle Rivadavia. ¿Cómo viste la jornada, la cantidad de gente que se ha acercado? ¿Y qué te pareció? Buenas tardes. Estamos muy contentos. La verdad que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de salir, que veníamos pidiendo una plaza o algo para estar en la calle. Sabíamos que tenía que ser al aire libre, obviamente. Y fue algo muy esperado. Por suerte se dio. Nos acompañó todo. Vino muchísima gente y creo que la gente lo esperaba como nosotros, porque se llenó. Estamos muy contentos nosotros. Una jornada preciosa. También una mente muy familiar, con muchos niños. Mucho. Viene la gente a pasear, a dar una vuelta, escucha un poco de música, mira libros. Hay gente que compra, a quien no. Depende, pero el contacto con nosotros, con los libros, eso es algo realmente impagable.